¿Estamos empezando? ¿O no estamos empezando? Dame una moneda. ¡Date la guía, la moneda! ¿Dónde está la moneda? La moneda, necesito la moneda. Toma, acá tenés la moneda. Toma, toma. La moneda, la moneda. La moneda, la moneda. Esto es... Me lo dio en la iglesia. ¡Basta! Vos te la jugaste hoy, pelotudo. ¡Basta! Yo hablo con tu papá hoy, ¿eh? ¿Oriste? Voy a hablar y te va a echar, pelotudo. No vas a poder vender más nada ya. En la calle, ¿qué vas a vender para comprar otro hogar? El culo que te cojan vas a hacer. Lo único que vas a poder hacer. A que te cojan. En la calle. Bueno, quiero decirle a todos que Dana, Dana, Dana es una mogólica. Yo fui a la casa de Dana. No me atendió. No me atendió. Dana es una mogólica. La Gustavo 3P es un mogólico. No me atendió. No me atendió. ¡Dana Díaz! ¡Sos una pelotuda, 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 pelotuda 3P o 4P! Mira, yo fui a tu casa al 1-1-2 al edificio 32 2-1-C y vos no me atendiste. Vos no me atendiste. ¿Ok? ¿Ok? Vos no me atendiste. ¿Ok? Edificio 32 Diana Díaz Sos una down pero no digo que seas down por tener problemas de down digo que seas down por los pensamientos de down que tenés. Vos sos una down ¡Merecés morir! ¡Down! ¡Basta! ¡Sos una down! ¡Y merecés morir! ¡Down! ¡Basta! ¡Basta Che! ¡Basta Che! ¡Basta Che! ¡Basta Che! ¡Basta Che! ¡Basta Che! ¡Dala Díaz! ¡Es una p*** violada! ¡Es una p*** violada! ¡Viene las 3 de la mañana cuando yo estoy dormiendo! ¡Y tengo que ir a trabajar! ¡Hacer mis negocios empresariales! y se me viene a romper las pelotas las pelotas las pelotas ¡Mata, Cristian! Gente, quiero decir que Dana Díaz Lautaro el mogólico me rompen las bolas a las 3 de la mañana no es a mí no es a mí por si me viene por mí lo que haga al palo es por mi familia me rompen las pelotas ¡No me dejan dormir! ¡Estos hijos de mi puta! ¡Hay que matarlos! ¡Basta, Cristian! ¡No, yo no me llamo más, eh! ¡Desde aquella vez! ¡No me rompan las pelotas! Saludos para toda la gente que de verdad me hace el aguante que se ríe con los videos que yo hago que entiende el personaje que yo hago pero estoy muy furioso ¡Estoy muy furioso! ¡Estoy muy furioso! ¡Por Dana Díaz y Lauticac Lauticac mogólico chupa conchas de Dana Díaz ¡Basta! ¡Que le chupa la concha para venir a las 3 y media de la mañana! ¡Vamos para la pelota! ¡No me llamo más! ¡Basta! 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 La gente me hace el aguante ¿Sabes por qué me hace el aguante? No por quererme a mí ni porque yo le guste los videos que hago me hace el aguante porque sabe lo que son esos mogólicos de mierda por eso me hace el aguante porque sabe lo que son esos ¡Bafilete! ¡Bafileta! 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 ¡Basta! Y vos que sos otro barrilete también que andás chupando todo el día ¿Qué venés hablando? Lo leo todo lo leo todo lo leo todo yo respeto a todo el mundo yo esto lo hago por hacer humor yo no pertenezco al universo si ustedes me quieren hacer pertenecer no tengo problema en pertenecer o sea si ustedes quieren hacer pertenecer pertenecer no hay problema el problema es que la gente ustedes sin saber soy cristiano de Urbano tengo 24 años soy de Villa Urbano tuve varios problemas con el alcohol con la cocaína y bueno estoy intentando dejarlo la porque uno no puede decir yo dejé la cocaína o sea por más que digan en la tele yo dejé la cocaína nadie puede decir yo dejé la cocaína es un día a día es paso a paso esto nadie puede decir yo dejé de consumir esto es un día a día ¿entendés? paso a paso yo lo que les quiero decir es que yo los quiero mucho a los que me bardean los quiero mucho porque yo sé que ustedes me bardean porque no me conocen porque no me conocen si ustedes me conocieran no me bardearían no me bardearían porque yo no le hago mal a nadie pero yo no soy un tipazo yo no soy un tipazo yo hice cosas malas en mi vida y quiero buscar trabajo estoy buscando trabajo ok estoy buscando trabajo gente estoy buscando trabajo trabajo no me rompan mal las pelotas la gente de buster que me dice que busque trabajo porque yo estoy buscando trabajo ¿quieres salir? en la farándula ¿quieres salir en la farándula? no no quiero salir en la farándula vení en la farándula vení en la farándula ¿qué quieres que diga? que yo estoy buscando trabajo si está buscando trabajo no, pará mostrá quieren conocerte a vos dice ¿cómo fue tu infancia? no, no mi infancia no le interesa nada no le interesa mi infancia me chupa un huevo la infancia la concha de su hermano yo estoy buscando trabajo trabajo no, pará no, pará van a llamar a 9-12 y te van a llevar ¿eh? me entendés Juli 3P no es amigo ni enemigo feliz cumpleaños como es que la canción pará no me la acuerdo pará perdá la canción la canción la canción Juli 3P es youtuber de la plata que es muy piola y sube ¿cómo es? ¿cómo es? ¿cómo es? sigue, 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 sigue saludos para los pibes de Pompeya los pibes de Pompeya Juli 3P es youtuber de la plata que es muy piola y sube dígame, dígame, dígame yo lo leo dígame, dígame, dígame yo lo leo lo leo todo no, no, no es Juli 3P youtuber de la plata Juli 3P youtuber de la plata Juli 3P el youtuber de la plata mirá voy a hablar en serio me parece muy grave lo que están diciendo acerca del Pity Álvarez yo lo conocí al Pity Álvarez porque vive enfrente de mi barro era un chabón muy macanudo tenía un fierro por si lo jodían y resulta que un chabón lo jodió mucho le pedía falopa 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 y le robó ese mismo chabón hasta que un día él lo mató yo no digo que sea ni culpable ni miserable no estoy defendiéndolo yo no lo estoy defendiéndolo a ver si me quiere bien claro yo no lo defiendo hijo de puta a ver, a ver, a ver vamos a realizar un streaming un streaming con mucho valor ok los bendigo los bendigo a a quien le puedo bendecir a ver Dinansi te bendigo Carlos te bendigo lo hicieron acá te bendigo Adito te bendigo Gabriel Andor te bendigo Nahuel te bendigo te bendigo te bendigo te bendigo golpea 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 golpea, golpea no a la collera, la golpea porque la quiere, la golpea porque la quiere, porque la quiere coger de verdad, porque se la quiere coger, porque se la quiere